con PlayStation Pluses y mierdas varias, no le gustan. Así que estoy con la Play 4 un poco trinky-lunky, porque en la Play 4, en muchos juegos y muchas sagas que a él le gustan, ya dependían totalmente de Internet. Y sí, Kevin, literalmente estamos... ...prácticamente al final. Prácticamente. Falta hacer cuatro cositas en la Atlántida de su historia. ¿Cuántas horas la has metido? ¿Cien...? La verdad es que no tengo ni puta idea. ¿Ciento cuarenta, supongo? Mira, ahí las tienes. Pero para que sepas exactamente ahora mismo... ...ciento cuarenta y seis. Con sus respectivos descansos, porque yo me quemo muy rápido de todo. Hemos jugado a varios juegos entre medias. Hemos dejado aparcado en alguna ocasión... ...el propio juego. Para... ...para descansar un poco la cabeza. Pero ahora sí, es que sí. Vamos a muerte. Que queda nada. De hecho, me temo que va a haber un directo que va a ser, literal... ...entrar, matar cuatro cosas... ...y ya. Se entra por abajo, ¿verdad? O por arriba y entrada. ¡Mirajaja! ¡Bueno, bluffo! Ah, mierda. ¡Pullo! ¡Hola! Vaya Después de este, ¿cuál sigue? El Origin No, el Origin lo hicimos antes que este El Origin lo hicimos al 100% Con todos sus DLCs antes de este El siguiente pues se votará en Twitter Que va a ser la nueva costumbre Que vamos a tener Entre toda la lista de juegos que tenemos Lo pondré 4 al azar En Twitter Y daré una semana de votación Avisaré todos los días en Discord Y todos los días le haré un retweet Rollo, gente Tenéis una semana Y lo que salga Salió Tenemos Muchos juegarracos Hostia, como Te leo todas Porque entre ese azar Están Espérate Vale Espérate Entre todas las opciones están El Tomb Raider Goti El Control El Gloomhaven El Goods Will Fall El Loop Hero El Mages of Mistralia El Mutant Year Zero El Pathfinder Kingmaker El Prey El Race of Tomb Raider El Salt and Sanctuary El Salt and Sanctuary El Second Extinction El Shadow of the Tomb Raider El Racing Hell El Racing Hell El Slaying Back from Hell El Echo El Astronaut El Bound by Blames El Pro Basketball El Pro Basketball El Pro Basketball Porque me parecía muy meme El Stardew Valley El Astro Colony El Astro Colony El Space Tail El Sands Walker El Mars Base El Nova Land El Sphere Flying Cities El Undecember El Warhammer 40.000 Dark Tile El Despot Game Distopian Army Builder El Destroyer The U-Pot Hunter El Hyniu El Potion Permit El Escuadrón 51 Y no me acuerdo No sé qué El Rungore El Iron Order El One Beat Adventure El Tep The Destroyer El Cog... A ver, ¿cómo se le ha esto? Kogarashi El Summona Eterna El Frey Fight El Lev El Mulander El Jack Move El Ampersand El Vampyr De... Muy largo el nombre El Massman Chrysler El Heroes of the Dark El Orbital Ballet El Core Keeper El City Wars No sé qué No sé cuánto El Land Stale Un juego de... No me acuerdo qué El Crystal Slash El Interplanetary Garden El Insomnies El Scarf El Martian Law El Neo... Neon Horizon Eclipse El Red Cap Zombie Capture Endless Zombies No sé qué El Trash Sailor El Minicats Que me hizo gracia Albacete Warrior El Eternal Noctis Diren Steel Asteroid Recharged Cloud Escape Packing House Holy Cow Watcher Chronicles Sleeve of Lights King Under The Mountain King Under The Mountain Ter Me hacía gracia Rominos Adventure Hero of the Kingdom Lost Tales 2 Dynasties Treasure Muchos juegos Muchos juegos El Sable también El Vesper El Mirlo Adopt The Sun El Strange City Mucho juego El Scarver Pollas en vinagre Muchos juegos El Pau 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 El Partisan 1941 El Atomir Crops Stars Renegades El Cave Digger El Iratus El Cave Digger Se puede pasar en una hora Literalmente Por cierto El Hunter Link Florence Mosaic 6.0 Ritual Crowns Horns Dead Lies Ultra Goodness 2 Devious Dungeons Wing Remaster Evoland Protocol The Walking Dead Los de Telltale El 39 Días en Marte Original Journey Ultra Godness Full Torrey El Lego Star Wars El Day of the Tental Batman Arkham Knight El Green Fandango El Far... Ah, el Farcay El Batman 3 El Batman Arkham Origins El Peeper Please El Batman Arkham City El Lego Batman 2 El Star Wars The Force... No sé qué... El Star Wars Knights of the Old Republic El Star Wars... El Star Wars... El Star Wars... El Star Wars... El Divine Snackout El Sims Row 4 Relected El Wildcat Cam Machine El Plum's Tower Defense 6 ¿Por qué tiene historia? ¿Por qué tiene historia? Yo qué sé... El Sable El Wolfenstein The New Order El Fallout 1 El 2 El Tactics El Enquist El Assassin's Creed 3 El Death Stranding El Fierce El Death... El Death Rising 4 El Death Rising 3 El Death Rising 2 El Death Rising El Death Rising 3 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 Y Red Dead Redemption 2 ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Cago en Dios! Va a beber agua Un segundo Gente Por favor ¡Joder! El caso ¡Muchos! 149 juegos Hay en lista Y todavía Va a seguir Creciendo La lista ¡Ojo! No va a salir Toda la lista De todos estos juegos Yo sé Que hay favoritos ¿Vale? De hecho Yo también Tengo favoritos Pero como yo también Tengo favoritos Y podría Ponerlos A mi Beneficio propio El funcionamiento Que tenemos Con Con todo esto Yo no pongo nada Yo no pongo nada Ahí está la gracia Yo no pongo nada O sea Yo nunca elijo nada Tengo una página Que básicamente pone Todo aleatorio Con lo cual A lo mejor Sale A lo mejor No sale Es un poco como Es como un juego ¿Sabes? Vaya Claro Haciéndolo así Quizá sale En cuanto nos pasemos esto O quizá no ¿Sabes? A lo mejor Tarda dos vueltas En En salir El juego Que quieres O tienes la suerte De que salga En la primera vuelta Mucho para mí No estás en forma No Muere Ya También es un poco Para Para evitar El El momento El momento No Yo te voy a ir Por esta saga ¿Sabes? O sea Yo Está guay ¿No? Eso de tal Pero Personalmente Prefiero que La gente que está aquí Sea porque Le diga bien Más que Porque esté jugando A Assassin's Creed Por poner el ejemplo De ahora Ya tuve la época Buah 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 Tuve una época Que De De aquí la ha vivido Poca peña En la cual Hacía Solo roleplay Pero solo Pero solo roleplay Y cuando dejé De hacer roleplay Me quedé Solísimo Entonces tenía Una cuenta Muy grande En seguidores Pero que realmente No me seguían Nadie Fue tristísimo Tío Te lo juro Porque claro El que venía aquí Pues le gustaban Mis personajes No le gustaba Yo ¿Sabes? Entonces En cuanto Dejé de Ser Mis personajes Se fueron Muchos Me dejaron De seguir Muchos Se quedaron Como Fantasma Así que Una medida Que se me ocurrió Fue Mira Ni siquiera Yo Voy a elegir Porque si por Mi fuera Yo me pasaría La saga Entera de Assassin's Creed Otra vez Ya lo he hecho 80 veces Y 79 En directo Pero que hago Yo Voy comprando Juegos Que se que Me quiero pasar Con el dinero Porque Yo De todos Los cobros Que Tengo De Twitch Guardo Un 30% Para Comprar Para Comprar Más Contenido Y el 70% Restante Me lo quedo Para ahorrar Eh What? ¿Qué ha pasado Ahí? Y como en PC Te salen todos Los juegos Tiraos de precio Pero Tiradísimos La saga Entera De Dead Rising Me ha salido Por 20 euros La saga Entera Uh Aquí no puedo Vámonos Vámonos Que es Es también Por lo que Digo Eh Que me sale Más a cuenta El PC Para el Para el método Que tengo yo Para hacer contenido Me sale mejor El PC También porque Es una cosa Que no comparto Con nadie Eh Eso tiene que ver También Si yo tuviera Que compartir O saber Que La siguiente vez Que Que cambia de PC Se lo va a quedar Otra persona Pues hombre Entonces sí Entonces sí Sí que sería más En rollo consola Porque Un PC de cero Es un riñón Aunque también Eh Joder Joder Para lo que Te da Hoy día Una gráfica De ordenador Tienes para Mucho Tienes para Prácticamente Incluso Un poquito Más Que una Generación De consola Porque yo Con la gráfica Que tengo Estoy en el Recomendados De los siguientes De los siguientes Juegos En general Ah vale Tengo que ir aquí Ah bueno Claro Este es el El famoso Punto Porque realmente Hay pocos juegos Que hagan un salto Gráfico Tan Extremo Ya Ya son Ya A lo que Suelen ir Es Ya Ya no Al detalle Sino Bueno No Perdón Ya no A lo gráfico Sino Al detalle Que si Los reflejos De no se Que Que si Las sombras No se Cuanto No 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 te creas O sea Eh Se ha llegado Un pico El cual Llegar a más Sale contraproducente O sea Hablando claro Yo si Si me Si me lo paso bien En un GTA Es porque sé que es un videojuego El día que yo esté en GTA Y parezca Que realmente estoy matando a alguien Tío Yo no lo voy a comprar Yo no soy un asesino El día que yo Tenga un videojuego Y realmente Parezca Que esté matando a alguien Amuncus Yo hablando De un tema Súper Súper Profundo Súper 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 filosófico De repente De repente Estelian Amuncus No pero Pero es verdad Tío O sea El día que eso pase Yo personalmente Muy posible Si eso va a ser El estándar Yo muy posiblemente Deje los videojuegos Porque si bien Me gusta el realismo Para según Qué géneros Creo que debería Haber un límite En lo gráfico En lo gráfico Y no me refiero En qué enseñe Sino Literalmente En En cómo se enseña Cómo se vea Porque por ejemplo El Red de Redemption 2 Vale Es un juego Muy realista En muchas cosas Que hacen Pero por ponerte El ejemplo En 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 los Descuartizados Se nota Que es un videojuego Se nota Que es falso Está bien hecho Pero se nota Pero el día Que tú puedas Literalmente Trocear Una persona Y se vea Todo ¿Dónde está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para una gráfica normal y corriente Cuando tu limitante ya no es un limitante ¿Qué es lo que te evita hacerlo? Claro, porque tienes que tener en cuenta eso ¿Por qué los Assassin's Creed RPGs Tienen tantos clones? Por ejemplo Porque en verdad no paramos de matar clones de NPCs Va a hacer un Lachus Pues no ha sido No ha sido un Lachus Si lo pondrían más 21 Que es una cosa que siempre se ha intentado evitar Por cierto No sé si lo sabéis Pero En la gran mayoría de videojuegos Que todo el mundo jugamos Hacen todo lo posible Por evitar esa categoría Que todo el mundo jugamos Categoría que han tenido bastantes juegos De esta gente, por cierto Sí O sea, huevos hay El problema está ¿Vale? Que hablando claro La industria Se nutre De que nadie hacemos caso al Peggy Nadie O me vais a decir vosotros Que la primera vez que jugasteis A GTA V Al San Andreas A cualquiera Lo ha comprado Con 18 años Ya Por eso Oye, si eres un claro ejemplo de lo que me refiero A ver Ya hay juegos ¿Vale? Ya hay juegos que se basan Literalmente En Torturar Descuartizar Cosas Hardcore ¿Vale? Ya hay juegos que se basan Enteramente en eso De hecho Tiene su público El Calisto Tiene un gore Super Normalito Eh El Calisto En verdad Tiene un De hecho Negocio